En 1997 fueron Guasa Cubana, en 1998 la familia Peperoni, el año pasado el séptimo de caballería, cuarto premio en el 97-98. Ahí ven un inmenso póster de San Macarty de Cádiz. ¡Otra vez! ¡Cadula! ¡Cadri! ¡Cadri! La viña como un convento, popó, un convento de causura, en donde vive el tanguillo y las cirigotas puras. El tanguillo y el levante, bebé, han vuelto a mi mareta. Como Fray Macarty, cuida la caleta, así se le está poniendo toda la esufla de una coñeta. Quillo, 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 llegaron los capucinos. 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 ¡Se acabó! ¡Ovación extraordinaria del público a la presentación de los capucinos! Que este año han vivido momentos emocionantes a lo largo del concurso. Escuchen al público. Entrada ya el público. Corea, eso de Chirigota, Chirigota, desde el paraíso. Decía yo que hemos vivido con esta Chirigota a lo largo del concurso. Momentos emocionantes como aquella semifinal en la que Manolo agradece en un paso doble a la afición del Cádiz haber convertido su letra de los Peperoni al Cádiz Sociedad Anónima Deportiva en el himno del equipo de la ciudad. Y el público responde a esa letra de agradecimiento de Manolo cantando la letra de los Peperoni. Yo creo que tendremos tiempo de verlo a lo largo de esta dilatadísima final. Este señor es McCarthy, ¿eh? Es el padre prior de esta congregación carnavalesca. McCarthy es un personaje popular queridísimo en Cádiz, un viñero muy simpático. Ahí tiene Manolo Santanderera al que le ha crecido el pelo. Y la barba. Y la barba. ¡Vamos a darnos la joda! Mandando a callar. adamente, con mucha elegancia. ¡Cabrone! ¡Maradera! ¡Letura del santo Libreto de la Pamplina Ravita! ¡Ay! Hermano, vaso doble de paco arma a los curruquillos, cadí de mis entrañas, novia bonita, que contra más me irrita, yo más te quiero. Sencillo, muy sencillito, como estos que te cantan, así es mi paso doble, así de sencillo, 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 sencillo. Como el barrio de la viña, porque allí es donde ha nacido, y aunque nunca conseguí un título universitario, viene lleno del compás, de las olas del mar, que lavó su caleta, y no necesita ya tanta puñeta. Loco, loco, loquito, loquito, loco, un capuchino con una regaera, que por la shirigota perdió el coco, y ya no vive de otra manera. Loco, loco, loquito, loquito, loco, porque me robaste la razón, todo el año cantando, siempre soñando contigo. Que por tu culpa ha acabado, ingresa por loco, loco, un capuchino. Con resignación cristiana, soportan los aplausos del público. Fíjense en este pasacalle, tan recogido. Qué poca vergüenza, qué tipo más chirigotero, más calitano. Las Andalias de playa. Y es que los capuchinos tienen la caleta en un short. Tienen la caleta al lado. Bueno, pues vamos a ver qué sorpresa nos depara este segundo paso doble. Recordemos una vez más que las letras de esta final son todas nuevas. Todas nuevas estas. De manera que el público está todavía más espectacular. lamando siento la pamplita a su padre. ¡El padre, papá avierte! Paraparaparaparapar Knox! ¡Bipa・dipapá place! ¡Oh! Lectura a través de la pamplina esta que hay aquí. Hermano, escribí yo de mi amigo Gómez a los australandas españoles. ¡Cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡A ver quién tiene cojón aquí de ese rastillero! Les pido de que perdonen a todos mis compañeros que en su huelga salvaje cortaron el puente. ¡Perdonen, perdonen, perdonen! Sin su guerra particular para defender su pan, hubo alguno que el almuerzo no se lo encontró caliente. Y perdonen que no entiendan a todos los que protestaron. Porque un hombre fue a luchar defendiendo su hogar, escribiendo un tirasina. ¡Perdonen que no se encampran de rodillas! ¡Loco, loco, loquito, loquito, loco! Será porque también yo soy un obrero. Y quiero que todo Cádiz tenga dos huevos como tuvieron los preastilleros. ¡Loco, loco, loquito, loquito, loco! Cádiz se merece lo que es, porque si los fenicios hubieran dado pedrada, no tendríamos tres mil años siendo lo que somos el culo de España. ¡Vaya letra de Manolo Santander, que no merece más comentario! Lo ha dicho muy clarito. Gran ovación del público y gritos de Chirigota, Chirigota, para los de Capuchinos. ¡Chirigota, Chirigota, Chirigota, Chirigota! En los últimos meses. Recordemos también que Manolito Santander es un trabajador de la General Motors. Un paso doble que ha acabado siendo una autocrítica al conformismo gaditano. Vendrá ahora la tanda de cuplés de los de Capuchinos, que han acabado de animar al público en el arranque de esta final 2000. Tienen que conocer ustedes para comprender el escribillo del cuplé, el escribillo del cuplé de la familia Peperoni, que era la familia Peperoni, somos malos de verdad. Sí, ahora hemos cambiado de cofradío, ya lo escucharán ustedes ahora mismo. Tiro al vento, tiro al vento, ni la pirana, ni la borquita, ni el prendimiento, decían. Y verán lo que dicen este año. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Con los gritos del gallinero. ¡Venga, vamos! De la parte más alta del teatro, donde se concentra el virgüenza. ¡Venga, vamos! 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 Bocaron las elecciones. Bocaron las elecciones en domingo de piñata. Y yo me juego mil duro a que se lía la pajarraca con la alegría de ser el pueblo más soberano. Irán diciendo que su voto no ve sincero, creo, creo, creo que hasta el hombre lo tiene feo ahí. ¡Venga, vamos! El escrutinio puede que acabe empatada a jugar, porque en la carpa estarán votando hasta los candidatos. Y como el fin de carrera resulte tan igualada, seguro que gana el Chávez por una cabeza de ventana. San Juan, San Pedro, San Pedro y San Germán, no saben que nosotros a ningún carnaval. No, ni en la piedad, ni en la borriquita, ni en la sentencia. Resulta que en el convento siempre estamos currando. A mí que me da mareo, déme la vuelta, queda un taladro. Volví a mi el campo, dale, que dale, sembrando papa. Con cuidadito, sí, que puede encontrar tu nabo. Con lo sencillo, cabe un paquete de batutano. Solo se paran en este convento en Semana Santa. Que hacen un puente de cuatro días, y yo no hago ni el huevo. Por eso me desespero, y se los pido hasta el cielo. ¡Ay, Dios mío, que este puente no me lo corten los gatineros! San Juan, San Pedro, San Pedro y San Germán, no saben que nosotros salimos en carnaval. ¡No, ni en la piedad, ni en la borriquita, ni en la sentencia! Pues dos años después nos hemos ido del prendimiento a la sentencia en el remate del estribillo de Manolo Santander. Carnaval de Cádiz 2000, los de Capuchinos, en el escenario del gran teatro Falla. Escuchen, escuchen a la gente pidiendo Cádiz, Cádiz, recordando lo que comentábamos antes, que ocurrió en semifinales con el pasodoble del Cádiz. Es una pena que el reglamento no lo permita. Antiguamente, señores, el público le pedía a las agrupaciones agotar el repertorio, y las agrupaciones lo hacían todas, pero el reglamento desde hace mucho tiempo no lo permite. Ojalá pudiera cantarlo hoy, ¿verdad que sí? ¡No te vas a caer! Van a hacer ahora el popurrí, mientras siguen recibiendo gritos desde el paraíso del Falla. Gritos de ánimo. ¡Y yo, qué es lo que ha dicho! ¡Qué es lo que ha dicho, dice Manolito! No le ha entendido. Ahora se lo repetirá seguramente. Bueno, ambiente. A ver si se mantiene este ambiente hasta las 7 de la mañana, señores. Estamos en las 12 menos 25 de la noche, en la tercera agrupación. Recuerde que hay 16. Esta es solo la primera chirigota de 6 que han llegado a la final. ¡Abró esto fuerte! ¡Abró esto fuerte! La historia que comienza no es mentira, porque pasó en octubre en el barrio La Viña. El día en que compró todo el barrio entero, el mismo numerito del cupón de los CIECO. Y como de los loteros, para papá. Ray McCarty es el patrón, para papá. Vino todo el mundo al convento, para papá. A sacarlo en procesión. Ray McCarty es el patrón, para papá. El número de nieto. ¡Abró esto fuerte! 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 al Macar y porque se pasó el cupón por la Oroba, de Sidipo y Arroba, a ver al Papa del Tiro, al que tiene que hacer los santos, o que lo queda de butacón, y esto fue lo que pasó, para hacer el viajecito, compramos una furgoneta, y pa' que la decorara, confiamos en Fray Ortera, quien le puso unas cortinas, con sus flores y con sus moños, que de afuera parecía, ya del show de la Petróleo, todo el cristal del albero, lo llenó todo de llavero, que cuando podía un valle, eso era un sonadero, y también puso el perrito, que hace ahí con el prejuesto, que hace de chiquitito, y es pa' cagarse en todo su muerto, toma que toma que toma, dale que dale que toma, esto es la furgoneta de la chica Almodóvar, toma que toma, que toma, que toma, esto es un pajirazo, pero mira tú por dónde, se está listo a ti el verazo, para ser conducto de primera, acelera, acelera, para ser conducto de segunda, ya la cosa, ya más chunga, para ser conducto de tercera, para prisa que meneo, ¿a dónde lejos, eh? Ahí mismo en la venta, Pepe, no hay mierda en la venta, Pepe, qué deprinde, qué petazo, si en vez de un perro vigilante, tiene el tío una mosca gigante, que, 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 que te echan cojones, eh, y se venga hasta cárate, y la cinta del expósito, todo es versión morina, los chunguitos, los chichos y el fari, claro, eh, no va a se orina, y el carao lo va a copiar, otra vez con la mosca detrás, ahora, lo mejor es el water club, sin pestillo, ni papel, tiene que hacerlo de pie, en esta postura tan rara, pendiente a que no te caiga la mortera dentro de la sotana, la cumpao, eh, no me desconecto, que, 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 que Porque la carretera nacional, la lengua llena a tierra la llevábamos ya. Y hasta San Cristóbal tenía que empujar. Y vamos a empujar, y vamos a empujar, y pa-pa-pa, y pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Y por Europa, dos paseamos haciendo el chufla, dando la nota, que a los de Cádiz es lo que nos gusta. Con la fiambrera, te piste empanao, robando cenicero por tolao. Si no hablaba, no entendíamos nada. Cuando se hunte Europa, ya verá que el amarrasó, junto, y el euro también, va a ser un liazo del carajo. Junto, si España va bien, o es pa' que nos reuntamos, verá que al final, nos van a dar un pobazo mortal. ¡Ay, que ya estamos aquí! ¡Que ya estamos aquí! ¡Que ya hemos llegado! ¡Que ya hemos llegado! ¡Ay, que al Vaticano ya hemos llegado! ¡Que ya hemos llegado! Y pa' recibir, no vino el hermano Mario, que es muy bueno y es muy santo, y un pedazo de Caín. ¡Ay, que ya hemos llegado! Se hasta coge la pileta donde está la agua bendita y la llena de copleta y se pone hasta la corcha. Esto no traile, es el tiempo de la barra a la bomba. Se va a matar los, se va a matar los, se va a matar los, y como el tiempo ya se acaba. Y el pata no me recibe, yo me voy pa' acá, yo me voy pa' acá, y la bendición que me lave el libido. Que mira, mira, mira que me voy marchando, que mira, mira, mira que se acabó, que mira, mira, mira que me voy cantando pa' la viña del tiro. Que mira, mira, mira que me voy marchando, que mira, mira, mira que se acabó, que mira, mira, mira que me voy cantando pa' la viña del tiro. Que mira, mira, mira que me voy cantando, que mira, mira, mira que me voy cantando pa' la viña del tiro. ¡Gracias! Atención a la introducción de los pasodobles de estos capuchinos. ¡Gracias! 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 Decimos que no al racismo y hay que ver cómo tratamos a todo aquel que cruza el destrello en padera. ¡Gracismo, racismo, racismo! Y a otro de su mismo color se le trata como un tío Cuando llega con el yate pa' veranean barbella Despreciamos a todos esos negros que van vendiendo su vida Pero estamos encantados con el ver colacao Porque el tío es furbolita ¿Quién dice que este país no es terracita? Vamos, loco, loco, loquito, loquito, loco Nadie quiere a un gitano que vende flores Pero son recibidos hasta en palacio Si son cantantes o bailadores Vamos, loco, loco, loquito, loquito, loco A nadie le importa aquí el color Este es otro racismo Más duro y más puñetero Tanto tiene, tanto vale Aquí solo importa el color del dinero Racismo económico Que es lo que viene a decir en esta letra de los de Capuchinos Manolo Santander El doble rasero de los racistas españoles Que los hay, que hay que tener mucho cuidado con ellos, señores Cuidadito con estos chirigoteros Que el año pasado venían de soldados del séptimo de caballería De nuevo, Fray Capuchino va a leer el libro Epistolar en el atril Mientras McCarthy mira al cielo Recuna nuevamente del rollazo de frío Paso doble De pago arma a la fuente de oro Hermano Por ver a un niño feliz Se empeña hasta el corazón Amén El día que es más bonito Es el día de los padres Porque al llegar a casa Me esperan mis hijos Bonito, bonito, bonito Un garabato en un papel Donde se puede leer Con unas letras nerviosas Que te quiero, papá y yo Un dibujo con cariño Que me ha hecho en el colegio Un abrazo con pasión Y dos versos de amor Que le salen desde adentro Que ven con el corazón Al cien por ciento Loco, loco, loquito, loquito, loco Que orgulloso me siento de ser un padre Y que mis hijos griten al mundo entero Yo tengo un padre De los punteros Loco, loco, loquito, loquito, loco Pero existe la contradicción Padres que maltrataron Y que a sus hijos violaron Si de esa forma disfrutan Esos no son padres, son hijos De puta Otra vez la violencia doméstica En este caso Contra los hijos En una letra que puso en pie Al patio de butacas Del gran teatro falla En la cuarta función De seis finales Los de capuchinos De Manolito Santander Le da un beso A su colega de la izquierda Aguantando el aplauso Y que después de la actuación Seguramente cogió a su hijo Manolito Claro Y de la 10, 18 veces más Que lo lleva por ahí Cuando van de ganas de verano Y que es un auténtico chirigotero De tal palo tal astilla El público La verdad es que llenaba ayer El gran teatro falla Todo el mundo disfrutó muchísimo Con la sesión de semifinales Que estamos resumiendo En este programa Llega la hora de los cuples Y la figura siempre La mirada angelical Del McCarthy de Cádiz Este santo del carnaval Manolo Santander Dialogando con el público Hoy emocionado Recuerden ustedes también De Guasa Cubana Con otra chirigota Que gustó mucho De la familia Pepperoni Hombre La familia Atención al estribillo De la familia Pepperoni Sí Con el estribillo De este año Lo vuelve a ser el estribillo ¿Cómo lo le es el estribillo? La familia Pepperoni Somos malos de verdad La familia Pepperoni No conoce la piedad Tiro al vento Tiro al vento Ni la piedad Ni la borrita Ni el prendimiento Las mujeres en España Las mujeres en España En todos los sitios Los manda Porque es que cualquier empresa Que es que cualquier empresa Que canse un mano Te la levanta Si eres política Son muy buena Y hasta en el fútbol Una señora Aquí el rayo sube a primera Y hasta en la casa real de España Las dos infantas Son las que siguen dando la cara Mientras niños se casan Y hasta en la casa real de España Y hasta en la casa real de España Llevo hasta Capuchino Y en el techo del convento En vez de gaviotas Había pingüinos Tenía la tarpa Como una bola De fresa y nata Y ya en el patio Y se había cogelado por huerto Y hasta las lechugas Llevaban niqui de cuello vuelto Ahí Pase hasta miedo Al cambiarle el agua A San Benedito Porque no estaba Y lo que quedaba Eran bojarolitos Porque se escondió del frío Y sacarlo fue muy duro Igual que las cañahillas Pegándome Por razón el culo San Juan, San Pedro Y San Pedro Y San del Ban Lo saben que nosotros Salimos al carnaval Que en el año anterior Se nos presentaron Con el nombre de los fariseos Y ya está aquí Este grupo de descarados frailes Capuchinos Y ese señor Marolito Santander De la barbita blanca Vuelve a dar la epístola Atención a este paso doble Muy crítico Con el proceder De todos los partidos políticos En general San Macarty de Cádiz Lectura del santo libreto De la pamplira gaditana Paso doble De vaco rosado A los segatos Hermano No te pongan la foto Que es lo que hicieron Todos los demás A Cádiz Yo le prometo Que si yo salgo elegido Se acabará el peaje De Cádiz A Sevilla Prometo 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 Que no dejaré la ciudad En la casa apuntada Desde el barrio De Cuncares Hasta el barrio De La Viña Nunca faltará En estos cuatro Años de ensayo Lojo, lojo, loquito Loquito, lojo Y voy a mandarlo Para el cajón Por no guardar el tipo Engañando al auditorio Porque en todas las elecciones Traque con señores Y morre Percorio Este fue el primer paso doble Interpretado en esta función Por los de Capuchinos De Manolito Santander Después montaron El Gran Lío Un lío histórico Con una nueva letra Al Cádiz Sociedad Anónima Deportiva Que verán ustedes En nuestra sección del karaoke El príncipe no se casa El príncipe no se casa Aunque ya es mayor sete Y la tonta que lo atrinque Lo va a encontrar nuevo del paquete Por si esta novia Se le ha emburcado a la criatura Y no hay ninguna Y que le gusta el pesiquillo Cuando se hable Y en vez de corona Usará hasta el tío ¡Ay! Y hasta el fin Te le llevas a tu padillo ¡Cuán calma! A mí me entiende Hasta la voluma Lo de boquiño en largo Y hasta el día Que se case No me voy a fumar Que es puro Y el rey le digo Pues pichas Te lo tendrá Que meter el culo ¡Ah! San Juan y San Pedro San Pedro y San Germán No saben que no Otros alián Ganaban ¡Vengan! 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 Ni en la piedad Ni en la borriguita Ni en la sentencia ¡Vengan! 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 Unión del Cádiz, del Cádiz, del Cádiz, pero no pude imaginar lo que me iba a emocionar de escucharlo en el que arranza como himno del Cádiz, y como no sé otra forma de dar mi agradecimiento, aunque me digan pesado, yo me siento obligado de cantarle otra letrilla a esa sufrida prisión que es la amarilla Loco, loco, loquito, loquito, loco, gracias por ir al campo cada domingo pues vuestros corazones son los odores que hacen que anden mis un marido Loco, loco, loquito, loquito, loco, gracias por quererlo como Dios Gracias por entregarle tanto y tanto a estos colores Que solo puedo gritarle, viva loca Viva, viva su cojones Vean la respuesta de la gente y como de manera absolutamente espontánea el público en pie desde todas las zonas del teatro El patio de butaca, los falcos, el paraíso, fíjense Parece que estamos en el Ramón de Carranza Y ahora empieza el gallinero a cantar Ahora ellos quieren empezar a cantar el cumple, pero el público no les deja Y responde así ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Hucho, loco, 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 lo Con eso viva mi canto, viva mi planita, viva su torre